Hola jóvenes, muy buen día. Primero que nada, muchas felicidades y muchas gracias por todas las tareas que me han hecho llegar. Me gustaron mucho y estoy muy contenta porque se ve muy 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 bien su trabajo y eso me hace muy feliz. Muchas muchas gracias. Oigan jóvenes, este video vamos a explicar la primera sesión, fíjense bien. Ahí nos pide que hagamos un apartado en donde diga montaje escénico. Como en todas las veces que hemos estado trabajando con todas nuestras danzas que ya vimos, vamos a realizar un apartado que diga montaje escénico. Después de ese apartado vamos a realizar un resumen. Este resumen tiene que contener todos los pasos que seguimos o todas las temas que vimos para poder llegar a lo que es un montaje escénico. ¿De acuerdo? Por ahí les mandé unos incisos donde dice historia del arte, historia de la danza, qué es el montaje escénico, todo, todo, todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos en el semestre para poder llegar a lo que es el montaje escénico. ¿De acuerdo? Ustedes van a hacer un resumen y una explicación. Ahí les doy la oportunidad de que hagan mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos, esquemas, lo que a ustedes se les facilite un poquito más. ¿De acuerdo? Gracias.